Hola fanáticos y fanáticos de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario & Luigi Superstar Saga Bueno, no es Superstar Saga Hola fanáticos y fanáticos de los videojuegos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario & Luigi Compañeros en el tiempo En el capítulo pasado llegamos hasta... bueno, entramos a la base de los Stroops por lo que puedo ver El árbol se enojó, nos sacaron un par de enemigos y pues hasta aquí hemos llegado Vamos a continuar Ahí está Tengo bastante tiempo sin jugar, la verdad señores, entonces tengo un poco de miedo a hacerla principalmente Les doy una pregunta a la que lo pienso, quiero checar una cosa Con los Mario Brothers todavía no tengo nada Solo con los bebés tengo Ok, ya puedo venir por acá entonces Ok No hay una tubería Por cierto, me dijeron que... oh, un nuevo enemigo Ah, me dispararon Oh dios No Mi joven me ve Bueno, a ver, estos son los Doctores Roops Ok Entonces, esto recuerdo que era... Así Y así Tengo... Un rato sin jugar, la verdad Entonces... uy Vaya Ok, tiene un hongo ahí Ah, vale, o sea, le quito el hongo Ok Perfecto Perfecto Oh wow, tiene mucha vida, ¿no? Ok, very nice Me voy a curarme rápidamente Desde que me atrape otro enemigo Objetos, champiñones Quiero curarme Y así voy bien Ok, uy, cuidado Voy a atacarlos normal Vale, a ver Usamos el martillo Y el martillo era el primero Ah, a ver Es que no me acuerdo cómo era el martillo Ay, Dios Ay, Dios A ver No Es que... Ay, es que no me acuerdo ahorita del Action Commander martillo Ahí era, vale Ok, ya me acordé Ay, se me olvida que... Se me olvida que es más lento Debe... me cuesta el tema de los martillos, la verdad Ahí está Perfecto Bueno, pues esto ya me... Ya recordé cómo hacerlo No Ay, se me fue el botón Dios, señor En serio Esto es más complicado de lo que puede llegar a parecer Perfecto Ok Me hicieron bastante daño A ver Vamos a atacar Eh, un Lakitu Un Lakitu encima de una nave espacial Ok Oh, wow Perfecto Criticas, ¿no? Ahí está Táscale Uy, vale bien Vale, ok Ok Eh, what Me puedo atacar dos veces Ah Vaya Yo creo que hasta el enemigo se rió de mí Ahí está Ok, perfecto Y dos caparazones verdes Baby Mario sube nivel Maravilloso Ok Entonces, a ver Vamos a subir la defensa Sí, la defensa que es lo más bajo Ah, qué mala suerte Otra cosa Me estuvieron comentando el tema de la subida de nivel Conforme vayamos subiendo a nivel muy rápido Los bonus se van haciendo más pequeños Entonces, a ver Eh, Baby Luigi Voy a aumentar la defensa O sea, el chiste O sea, mi objetivo siempre es Que nunca haya algo más bajo ¿Sabes? Entonces Porque me voy a concentrar en mejorar esa habilidad Vaya Otro puntito Uf Estoy teniendo muy mala suerte con el tema de los De esta madre Y oh, por Dios Uy Uy, Dios No sé ni cómo escribe Va Vaya No Maldita sea Malditos doctores Roobs Le voy a disparar a Uy Uy Vale, cuando gira Es cuando va a disparar la Mario Ok Ahí está Perfecto Se me calma, compadre Ok, perfecto Hago más daño Creo que saltando Como tal Ok Ay Mis dedos A ver Tengo que enfrentarme ahora al La Gitu Ok No, es que no sé qué hace Ok, vale Tira una Tira un pincho Desde su nave extraterrestre Entonces, a ver Acá Ahí está Perfecto No Primero voy a atacar a los pinchos estos Ahí está No Muy Muy rápido Es que Es que A veces Te juro que no entiendo qué hacen A ver Como son nuevos enemigos Pues claro Yo no tengo ni idea Oh, los toqueé Ahí está Vale, ok Aparte estoy calentando Vaya Oh ¿Qué dices? Es como la La reina judía Vale, a ver Entonces voy a concentrarme Entonces Por el Lakitu Lakitou Lakitou ¿Cómo se diría? ¿Cómo se diría? Lakitou Oh, wow Qué nombre más extraño Ok Perfecto Ok No puede ser Ay Dios santo A ver En serio Los 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 controles Se me hacen muy Muy extraño Señores Todavía no me Llego a acostumbrar No Voy crítico No puede ser Uy Dios santo Casi muero Vale, a ver Lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a utilizar una flor de fuego Voy a utilizar una flor de fuego No No quiero ítems para curar Tandem Flor de Tandem Vale, entonces Es solamente A y B, ¿verdad? Sí Ok Vale, bien Y ahora me curo Con Luigi En champiñones Ok Perfecto Ay Dios Me envenenó No puede ser Ay Dios santo A ver Para esto se está saliendo de control Señores Primero El puto Lakitu Segundo Matamos a estos Ay Dios En serio Ay Es que se me hace muy extraño Se me hace muy muy extraño A ver Ahí está Perfecto Bien Ok Ok Y se cura después de la pelea Bueno Chingo la experiencia Flor Tandem Un ítem extra O qué onda Por qué salió así Vale, a ver Listo Curarme Espérate A ver Vamos a hacer lo siguiente Porque Algunos me spoilearon Y me dijeron que ya estoy cerca De un jefe Primero que nada Voy a regresar Voy a checar acá Que no me haya dejado nada Porque recuerden que ya tenemos El tema de Es verdad Ahora tengo a los bebés Entonces ya puedo ir a explorar Acá afuera Porque necesito conseguir Este de Guardar y continuar Sí Ay Me choca que eso esté buggeado Te lo juro Porque sí me gustaría leerlo Porque a ver A ver De hecho Aprovechando Vamos a checarlo O sea Varios me dijeron Que yo Lo único que tengo que hacer allá Es resetearlo Acabo de guardar Entonces no hay ningún problema O sea Es resetear el juego Para Para poder Para que me salga Ahí está Entonces A ver ¿Qué dice? Dice Los pequeños Han rescatado A Mario y Luigi Debe de ser extraño Salvarse a sí mismo La verdad es que sí Ahora Por el fragmento De la estrella cobalto Ok Andando A ver Voy a salir un momento Porque yo recuerdo Que acá afuera Habían cosas Cosas Buenardas De esas guarras Señores Vamos a dejar Bueno en realidad Tendría que dejarlos A Mario y Luigi Acá Porque Bueno así me teletransporto Con más facilidad En realidad Es que a ver Voy a checar así Un poco de refilón Es que no recuerdo Muy bien Dónde estaban Tampoco No creo que no hay Nada por acá Bueno Es que tampoco Quiero perder Tanto tiempo Para tampoco Atrasarme con la historia Digo No estoy completando Este juego al 100% Pero pues Pues sí señores Voy a curar a Luigi Y a Mario Es que tampoco hay Un bloque de curación Digo Vine a guardar Y no No los estoy curando Porque Como mencionaba Hace un momento Me spoilearon un poco Y me dijeron Troye que se acerco Un jefe Entonces quiero ver En caso de que se acerco Un jefe Pues me imagino Que me darán curación ¿No? O sea Sería lo lógico Claro A ver Era Era así Así Listo Perfecto Vámonos En todo caso Ya guardé La verdad Si me da mucho miedo Seguir avanzando No vaya a ser Que me salga Un jefe Podía Vale A ver Bueno En todo caso Es un champiñón Digo Tampoco Hay tanto problema Vale Sí Voy a curarlos Voy a curarlos normal Digo No me No me cuesta Absolutamente nada Un champiñón Eso se consigue Bastante rápido Ya sea en combates O en bloques A ver Bloque de Luigi Otro laquito De estos perros Ah Ah O sea Él desapareceron Los enemigos Entonces hay que matarlo Rápido una vez Ay Dios Paco Ese si lo había hecho bien A ver Acá Y aquí Primero El principal Laquito Tengo que matarlo Sí o sí Ok El siguiente turno Debe de morir Ay Dios Ay Vale bien Pensé que había pegado Vientos Laquito muerto Entonces ahora ya puedo Concentrarme en estos bichos Ahí está Ahí está Ay Dios No puede ser ¿Cómo falle eso? Me niego rotundamente A admitir que falle eso Y vaya por Dios Ahí está Vaya Lo hice tarde Lo hice tarde No puede ser Ah Ok El veneno Entonces es aleatorio Interesante O sea Es aleatorio En el sentido De cuántos turnos Tarda Lo hice tarde Creo ahí Ok Vale Bueno Me hicieron un huevo de daño Tengo que tener cuidado Que no quiero que pelear otra vez Lo necesito curar Ahí está Ahora ya puedo pelear Aquí me nutre enemigo Entonces Vaya Lo malo es que Daño a Luigi Ahí está Ah perfecto Bien Buenísimo a Luigi Se levantó En el minuto uno En serio Me está rompiendo Las pelotas De estos señores Que no le puedo atinar A esta mierda A ver Ahí Perfecto A ver Tengo que acostumbrarme Ese es el problema Oh Perfecto Mario sube de nivel Ok Mario Wow Mario como en el juego anterior Tiene un huevo de ataque Eso me gusta Ahora Lo importante Aquí en este juego Es el bigote Y la velocidad O sea Es lo que más Bueno por lo menos En el Superstar Saga Era lo más importante Al igual que la defensa Pero pues La velocidad era esencial Entonces voy a dedicarme Creo yo ahorita A mejorar la velocidad Para tenerlo un poco más arriba De 25 Aunque voy bien con Mario La verdad ¿O tal vez mejor la defensa? Voy a ir con la Con la velocidad Venga Por favor Vientos Todos menos Un uno Por favor Que veo muchos números Ahí altos Y lo que menos quería Era un uno ¿Sabes? Entonces a ver Luigi definitivamente La velocidad Tengo que mejorarlo Su bigote es magnífico Está Oh diablos Ay Dios No Qué mala suerte Qué mala suerte Que esto lo haya mejorado Uno Uno de velocidad O sea Si no es sincero O sea En el Mario y Luigi Era un poco random eso O sea Era un poco En plan Lo que te puede llegar A tocar y todo eso Pero aquí no Entonces La verdad chicos Yo estoy pensando En este de Ay Dios Quería darle con el martillo A ver No 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 Espérate 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 Bebé tranquilo A ver Táscale Uy Vale Bien Ah Qué perro Se me olvida Que estos tipos Te atacan Dos veces Buenísima Son aquí Y vámonos Very nice To señores O sea Viendo que aquí Es un poco más aleatorio Un poco En cierto aspecto Un poco más injusto Que en el Superstar Saga El tema de lo random Que pueda llegar a ser Porque en el Superstar Saga Era random Pero no había un Vamos a decir Una Un trasfondo Por ejemplo aquí Mientras más rápido Subas de nivel Y todo eso Aquí los uno En el bonus Abundan más Eso no me gusta mucho No me gusta del todo Porque pues Quita las probabilidades De hacerte un personaje Muy muy roto Pero pues tampoco Quiero usar el cargar Y guardar La verdad Me encantaría La verdad No lo voy a negar Pero pues No Mejor no Uy Qué perro No 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 Espérate Tengo que atacarlo Tengo que atacarlo Porque Mientras más rápido Destruya la Gitu Así me evito Más enemigos Y sé que muchos Me dijeron Que trate de esquivar Las La A los enemigos Pero La verdad chicos Es que no Hay demonios Ah vale Es haber parado Para atacar una vez más Ahí está Prate Perfecto Ya 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 La voy a agarrarlo Más o menos De tranquilo Entonces Está genial eso Perfecto Bien 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 Bien